¡A ganar todo el mundo, Negro Peter! La gente se inscribe ahora y participa en la rifa de un televisor grandote. Recibimos sus llamadas. El numerito está en pantalla, marquenlo ahora. Marquenlo ahora, marquenlo ahora el numerito en pantalla y participen, entre al globo. Eso está agredido, así que es el momento. Marquenlo ahora el numerito en pantalla, participen, la rifa del televisor, uno de tantos que hemos regalado y vamos a seguir regalando durante este 2024. Usted tiene la oportunidad de inscribirse ahora mismo. Ahí está la llamada, la primera de esta tanda. Vamos a ver. ¡Hola! ¿Quién es quién? Ahora con David Durán y Roberto Tineo. Es un canalla de San Cristóbal, amigo mío. Escríbeme el número que yo quiero es el televisor. ¿Tú no estás inscrito ya? Anda al día. Yo pensaba que yo había pasado el conturso anterior. Disculpe. Buenas noches. Tranquilo, San... Querido hermano, gracias. Oye, me hizo el diente enfermo con este canal. Saludos. Buenas. Buenas noches. Buenas. ¿Quién nos habla? Sheila, un momentito. ¿Cómo? Sheila Polanco. Sheila Polanco. ¿Desde dónde? Camboya, Mari López. Camboya, Mari López. ¿Y cuál es su número? 809-460-6134. 6-134. Ahí está. Gracias. Próxima llamada inmediatamente. Vamos a bajar un poquito el volumen ahora. Saludos. Buenas. Hola. Buenas, buenas. De aquí, de los cerros de Jacagua. Cerros de Jacagua. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Carlos José Almonte. Carlos José Almonte. Gracias, Jacagua. Dame tu número telefónico. 829. ¿Sí? 761-5248. Lo tenemos. Mañana vienen los tígeres con César Valdés. A casa llena. César Valdés. El mercado negro está desde el miércoles. Ay, 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 desde el miércoles. La boleta es de 500 a 3,000. 3,500. La de 500. Yo lo veo por luna. Yo lo veo por luna, tranquilo, en mi casa. Sí, sí. Con un buen trago y un pedazo de pizza. Ah, muy bien. Tranquilo. Muy bien. Un buen vaso de vino, una copa de vino, tranquilo. Sí. Salud. Hola. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Quién nos habla? Cristian Amarilis Burgos. Amarilis Burgos. ¿Desde dónde, Amarilis? Desde Buenos Aires, Santiago. Buenos Aires. Sí, qué bueno. ¿Y tu número es? 809-576-4917. 49-17. Lo tenemos. Gracias. Próxima llamada. Saludos buenas. Hola. Dele ahí. Saludos buenas. Hola. Sí, buenas. Buenas, buenas. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas. ¿Cómo? Bienvenido en Manuel del Brón. Bienvenido en Manuel del Brón. Del Brón, New York. Malones, Malones, Malones y Brón. Estoy llamando para que esa gente que está en el cabrón y que es sobreviviente, llámense a Candel. Y yo voy a que Candeliel resolvió ese problema. Él está viendo los opinadores. Exactamente. Lo pasan allá en Nueva York a esta hora. Sí. Eso es. Eso es. Es de poner rápida. Sí. Marque ahora el numerito en pantalla. Participen a rifa de un televisor de 53 pulgadas. Ahí está la llamada. Saludos. Buenas noches, David. Buenas noches, Negros Clips. Saludos, hermanos. ¿Quién nos habla? Pablo Francisco de Telade. ¿Quién? Pablo Francisco. ¿Tocayo mío, Pablo? Pablo Francisco. Sí. ¿De dónde, Pablo? De Cienfuegos. Ok. ¿Y cuál es tu número? 809-879-1665. ¿Lo tenemos? 16-65. Sí. Muchas gracias, Pablo. Hola. Deben ser llamadas. Saludos, buenas. Hola. Buenas noches. Buenas, buenas. ¿Con quién hablamos? Me le doy bien a los dos. Francisco Acosta Castillo. Gracias. Nos ve bien a los dos. Gracias. ¿Su nombre? Francisco Acosta Castillo. Francisco Acosta Castillo. ¿De dónde? El Barrio Libertad. Gracias. O sea, ¿tu número, hermano? 809-575-3-54. Ok. Ahí está. Repítelo. Par de 3-54. No lo cambiaste. ¿Se me fue? No, a mí se me fue. Ah, que marque otra vez. Hello. Hello. Hola. ¿Quién nos habla? María. María. ¿María qué? Jiménez. María Jiménez. ¿Está desde dónde, María? Desde Jaina. ¿Desde Jaina? Sí. Oh, qué bien. ¿Tu número, cariño? ¿Eh? ¿Tu número telefónico? No. 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 María. ¿Y entonces? Señor María. María. Hola, buenas. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Esmeralda Saldaña. Esmeralda Saldaña. ¿Desde dónde, Esmeralda? La Vega. De la O. De la Vega. Sí. ¿Y cuál es tu número, Esmeralda? De teléfono. Sí. 809-242-2107. 21-07. Ya está participando Saldaña. ¿Ve lo que dijimos al principio del programa? Los que nos veían por primera vez, que se quedaran ahí para esta sección. Y ahí está la prueba. De todas partes. Que no es que inventamos, que no es que... A ver si se ve. No, no. Sí. Hola. Es Francisco, que se cayó la llamada. Ah, sí, sí. Francisco. Francisco Acosta Castillo. Sí. Acosta Castillo. ¿De dónde? De Barrio Libertad. Sí. De Libertad. ¿Y tu número? 809-575-354. Ahora sí. 3-3-5-4, ya lo tendríamos claro. Otra llamada. Saludos, buenas. Hola. Buenas. ¿Con quién hablamos? De Jarabacoa, Marino Vera. Jarabacoa. Siempre es primavera. ¿Tu nombre? Marino Vera. Marino Vera. ¿Y tu número, Marino? A Herrera, Herrera. A Marino Herrera. Marino Herrera. Sí. Yo soy un fiel oyente del televidente de todos los programas. Y usted dice, padre. Gracias, hermano. Dame tu número telefónico. 8-4-9. Sí. 9-17. 16-19. Ok. Lo tenemos. Ya no pasamos de la semana que viene sin regalar el próximo televisor. Ya viene ahí. Así que no se desesperen. Por la pelota hemos tenido que aplazar un poco, pero ya lo tenemos. Hola. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas. ¿Con quién hablamos? Hablamos aquí de Panamá, hermano. Un saludo a mi gente allá. Dígame Panamá. ¿De qué lugar de Panamá llamas? De San Miguelito. San Miguelito. De Arraigan. ¿Qué placer escucharte, hermano? ¿De qué parte de la isla eres? Soy ahí de Los Minas, de la Rosa Duarte. De Los Minas. Ok. Santo Domingo Este, la capital dominicana. Sí. Placer escucharte, hermano. Saludos a mi gente allá. La familia de Oricos y la familia Checo. Saludos de corazón. Placer a toda nuestra gente en Panamá, hermano. Y sigue poniendo en alto el nombre de nuestro país por allá. Gente seria y trabajadora. Ok. Muchas gracias. De Panamá. De Panamá. Saludos de corazón. Cuánta gente buena en todas partes. Sí, sí, sí. Este pueblo es extraordinario. Así es. Saludos buenas. ¿Cómo están? ¿Eh? Buenas. Saludos. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios. Estoy llamando al programa porque también soy de los opinadores. Ah, qué bueno. Gracias. Qué bueno. ¿Quién nos habla? Daniel Oreña. ¿De dónde? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Pero, ajá. Anda, selecto. Se le cortó ahí. Es la próxima. Buenas. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien, bien. Nos alegra mucho. ¿Quién nos habla? Estoy llamando al programa de Lema TV. ¿Estás en el aire, mi amor? ¿Estás en el aire, amor? ¿Habla? Ah, sí. Es Marta Vargas. Marta Vargas. ¿Desde dónde, Marta? De Estados Unidos. Ah, de Estados Unidos. ¿Y cuál es tu número, Marta? 929-351-356. 929-351. Repite el final. 8756. 8756. Gracias, Marta. ¿Qué vas a hacer, Marta? Desde United States. Ay, Marta. De todas partes. De todas partes. Esto es increíble. Panamá. Jaina. Ay, Dios mío. Qué pela. José Almonte. José Almonte. ¿De dónde, José? De Cristo Rey. Cristo Rey y Santiago, la capital. Aquí. De Santiago. De Santiago. Ok. ¿Tu número telefónico, hermano? 849. Sí. 396. ¿Cómo? Repítelo. 696. 396-522-24. Ok. 52-24. 396. Ahí está. Muchas gracias. Última llamada. Última llamada. Ok. Me dice a Prusio que la azul. Hola. Es la última. Hola. Muy buenas. ¿Qué nos habla? Belkifilpo. ¿Desde dónde Belkifilpo? Desde aquí de Santiago. Qué bueno. ¿Y cuál es su número, dama? 809-276-4120. 41-20. Ya lo tenemos. Carlos. ¿Quién cumplido? Dispongas. ¿Regresamos en breve? Vamos allá. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo.